Soy Tato ¿Quién fue, quién fue? No sé ¿Fuiste tú, fuiste tú? No Fue ella, fue ella No sé Fue ella, fue ella No sé Es que se dio, pero no sonó Es que se dio, pero no sonó Estaba con mi gente en chinch y basilo Y un bajo bien extraño salió como un caño La gente se miraba gustando que explotó Pero al final nadie lo encontró Estaba con mi gente en chinch 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 Nadie lo encontró ¿Quién fue itís únicamente? No sé … No sé quién fue, quién fue, no sé, quién fue, quién fue, no sé, fuiste tú, fuiste tú, no, fue ella, fue ella, no sé, fuiste tú, fuiste tú, no, fue ella, fue ella, no sé, es que se dio, pero no sonó, es que se dio, pero no sonó, alguien ya me dijo, fue, quién fue, 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 alguien ya me dijo, qué fue lo que pasó, una tripita de puerco, fue que se me dio, Alguien ya me dijo que fue que reventó, pero si lo digo, hoy mismo muero, yo. Alguien ya me dijo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alguien ya me dijo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, fuiste tú? No. Fue ella, fue ella. No sé. ¿Fuiste tú, fuiste tú? No. Fue ella, fue ella. No sé. Es que se dió, pero no sonó. Es que se dió, pero no sonó. Y por si acaso, no fue Juanble, Alex tampoco fue ¿Y quién fue? ¡No sé!